El proyecto del futuro de la Ciudad de México pasa por el rescate de su futuro ex aeropuerto. Lo que ha sido un área cerrada de casi 800 hectáreas es la gran oportunidad para detonar un pulmón verde en el oriente de la ciudad. Paisajes de inclusión de Ana Sabina Martínez y Bogdan Mircea fue el proyecto ganador del 17º concurso de Arquine para construir un nuevo pulmón en el terreno que ahora ocupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Puede ser una oportunidad única. Probablemente ninguna ciudad en el mundo, en este planeta hoy por hoy, tiene una oportunidad de este tamaño. Una oportunidad única para negociar con el agua, que es una riqueza recurrentemente desechada, para reactivar la economía de las zonas más pobres de la ciudad y dotarlas de equipamiento. Si un aeropuerto es un espacio público pero cerrado, específico y hermético, el futuro ex aeropuerto debe ser un gran espacio abierto para la ciudad y surgir de la participación ciudadana. El proyecto Paisajes de Inclusión resultó ganador en 378 provenientes de 19 países. Se llama Paisajes de Inclusión debido a que este predio en específico tiene una excelente oportunidad para ser eso, un espacio que sea inclusivo, que traiga a la ciudad, que forme parte de la ciudad y que sea un espacio para todos. Es también un espacio que ahora funciona entre la Ciudad de México, que acaba aquí, donde hay el circuito interior más o menos, y después el estado, donde hay la ciudad Neza y otra parte de la ciudad Neza que hay al norte. Entonces este espacio es entre la Ciudad de México y el Estado de México. Los ganadores recibieron 100 mil pesos. Noticias 22, Irma Gallo.